Llevando nuestro folclor Estoy buscando papel blanco, papel blanco Para escribir, para escribir una cartita, cartita de amor Estoy buscando papel blanco, papel blanco Para escribir, para escribir una cartita, cartita de amor Para quererte, para amarte, solo yo sepa y se dedica Para quererte, para amarte, solo yo sepa y se dedica Como quisiera expresar mis sentimientos con letras de oro Para conquistar tu corazón, chiquita linda Estoy buscando papel blanco, papel blanco para escribir, para escribir una cartita, cartita de amor Estoy buscando papel blanco, papel blanco para escribir, para escribir una cartita, cartita de amor Para quererte, para amarte, solo yo se colíe a la Para quererte, para amarte, solo yo se colíe a la Coligialita, linda chinita, cuando me miras me gustan más Aunque tu madre no venga así, de cualquier momento te robaré Coligialita, linda chinita, cuando me miras me gustan más Aunque tu madre no venga así, de cualquier momento te robaré Quiera o no quiera tu madre, ella tendrás que hacerte que calienta Que me la vida goza la vida Y si es con el sonido delante, mucho mejor Que me la vida goza la vida Que me la vida goza la vida Que me la vida goza la vida Y en el sonido delante, mucho mejor Con el sonido delante, mucho mejor De costadito, de costadito, de bailadito Ese tengrado, Rolando Mariana, que gusto Y el caballero de los tribunales, John Pacheco Contigo Nelson Quisbe, mueve cintura, mueve Mueve cadera, mueve Música